Naturaleza y evolución de la dictadura de Franco. El franquismo no fue un régimen totalitario ni evidentemente democrático. Se trató más bien de un régimen autoritario. Permitía un cierto pluralismo político interno porque en su seno no sólo actuaba el llamado movimiento nacional que estaba dominado por los falangistas sino que también existían otras familias políticas. No tenía una ideología propia elaborada, es decir, no había una ideología franquista. El Estado franquista no quiso ocupar totalmente la sociedad y de esta forma aparecieron ciertos reductos de independencia de la vida social al margen del partido único. Estos reductos servirían de válvulas de escape para los movimientos de oposición al franquismo con el paso del tiempo. El franquismo fue una dictadura personal, es decir, se acumuló una gran cantidad de poder en una sola persona, en el jefe del Estado. No es que siempre lo ejerciera él plenamente porque delegaba mucho en sus ministros, en políticas sectoriales, pero las principales decisiones las tomaba solamente él. Por otro lado, su dictadura tuvo voluntad de permanencia. Tenemos que tener en cuenta que sólo después de 30 años nombró a un sucesor en la persona del príncipe Juan Carlos de Borbón. Era asimismo una dictadura de carácter militar. La presidía un general y su legitimidad de origen procedía de una guerra civil entre dos bandos militarmente enfrentados entre sí. El número de ministros militares fue disminuyendo gradualmente a lo largo de la dictadura. Franco no se inmiscuía en la actuación de los niveles ejecutivos medios e inferiores. Él realmente era el árbitro entre las luchas por el poder de las distintas familias políticas. Se ha denominado a esta forma de actuar dictadura arbitral. Sin dejar de ser una dictadura personal y un régimen autoritario, el régimen se fue suavizando progresivamente con el paso del tiempo. Supo adaptarse a las exigencias impuestas por las circunstancias históricas y por los contextos cambiantes, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, con la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, el franquismo abandonó las formas, la retórica falancista, que era más afín al fascismo, y favoreció el ingreso en el gobierno de propagandistas católicos o también en el Concilio Vaticano II, que dio lugar a la necesidad de aprobar una ley de libertad religiosa en 1968. Otras veces las circunstancias condicionantes eran de tipo económico, como por ejemplo la situación en la que se encontraba España casi próxima a la bancarrota a finales de los años 50. A Franco, muy arregañadientes, no le quedó más remedio que aceptar las propuestas hechas por los ministros económicos de liberalizar el mercado mediante el decreto de estabilización de 1959 y los consiguientes planes de desarrollo ya en los años 60. Asimismo, también existieron fuertes y crecientes presiones desde dentro del aparato, desde dentro del propio régimen, para que se operara una mayor apertura política. Venían de familias políticas y estaban impulsadas por personajes con una influencia creciente. Así se aprobaron, por ejemplo, la ley de prensa e imprenta de 1966 y el Estatuto de Asociaciones Políticas de diciembre de 1974, que, bueno, llegó un poco tarde, pero ya suponía un cierto reconocimiento del pluralismo real que existía en el propio franquismo. Y también, ¿por qué no?, la propia percepción que tenía el dictador sobre el futuro, que entendía que había que tomar algunas medidas de manera inevitable, aunque no fuese muy de su agrado. En este aspecto fue pragmático, pero en el trasfondo se seguían viendo sus principios autoritarios. Y finalmente, el factor biológico, es decir, con la merma de las capacidades físicas y psicológicas de Franco favorecieron medidas de apertura. ¿Cuáles eran las ideas básicas o los principios básicos de actuación de Franco? En primer lugar, la unidad como idea básica nacional. Para él, la división era un sinónimo de debilidad. Así que se oponía a los partidos políticos, a los separatismos nacionalistas y a la lucha de clases. Pensaba que los partidos dividían a los españoles en grupos que estaban opuestos al interés nacional, porque solo miraban por ellos mismos. Los separatismos los consideraba como atentatorios contra la unidad de la patria que los militares estaban encargados de asegurar. Y la lucha de clases simplemente llevaban a un enfrentamiento desintegrador de los diferentes cuerpos de la vida social. También había otros principios, como eran el catolicismo, el anticomunismo y el nacionalismo español. Este conjunto de valores se vio también influenciado por la experiencia de Franco con respecto a la restauración y también especialmente con la Segunda República. Para Franco, estos regímenes y los políticos protagonistas condujeron al desastre de la guerra civil. Por lo tanto, se podría decir que el franquismo es un fruto de la guerra civil. Terminada esta, el 1 de abril de 1939, Franco quiso construir un nuevo estado cuyo punto de partida era de carácter negativo, era la antirrepública. Y en este punto convergían todas las fuerzas políticas que habían apoyado el intento de golpe de Estado del 18 de julio de 1936, aunque luego sus programas de actuación eran divergentes. Podemos decir que, de alguna forma, Franco empezó su labor condicionado por las ideas de los sectores políticos que le apoyaron en el intento de golpe de Estado. Falangistas, carlistas, propagandistas católicos y monárquicos, tradicionalistas en especial, pero él no pertenecía a ninguno de ellos. Él fue hábil, tomó de cada uno lo que más le interesaba y lo hizo también en unos momentos en los que más le convenía en función de las distintas coyunturas ideológicas. No era infrecuente que dejara que se peleasen entre sí, siempre y cuando dentro de un orden. Y es de destacar, volvemos otra vez a lo mismo, que a lo largo de entre 1939 y 1975, el régimen, el dictador, tuvo una cierta capacidad de flexibilidad ante los acontecimientos, pero nunca sin renunciar a la esencia de su poder dictatorial. El título de caudillo era el nombre que se debería recibir según la retórica oficial del régimen. No olvidemos, Franco era al mismo tiempo jefe del Estado, jefe de gobierno hasta junio de 1973, cuando nombra para dicho cargo al almirante Carrero Blanco, que tras su asesinato sería sustituido por Carlos Arias Navarro. También fue jefe del movimiento nacional, por lo tanto, la máxima autoridad de la estructura política paraoficial. También generalísimo de los ejércitos de tierra mar y aire. Y además, en virtud de los acuerdos de 1941 con la Santa Sede, tenía el derecho de presentación de obispos. Las familias políticas del régimen sufrieron cambios tanto en lo que respecta a su relevancia política como a sus propios programas políticos de actuación. No todas las que empezaron con Franco al principio llegaron al final. Algunas sufrieron muchas renovaciones y algunas se diluyeron. A este respecto podemos señalar dos grandes periodos. Por un lado, tenemos la primera que abarca la mayoría de los años 40 y 50. Y ahí tenemos a los falangistas, los carlistas, los propagandistas católicos y los monárquicos tradicionalistas. Y después tenemos una segunda gran etapa que comprende los años 60 y primeros 70 donde hay una cierta pérdida de perfiles, una cierta disolución de las familias políticas tradicionales y se transforman en grupos o clientelas en torno a personajes políticos de especial peso. Debemos recordar que el decreto de unificación de abril de 1937 creó y estructuró el llamado Movimiento Nacional, que era una especie de partido único, que era el cauce obligado de participación política nacional. Su denominación oficial era Falange Española Tradicionalista y de las Jontas de Ofensiva Nacional Sindicalistas. Este aparato político, el movimiento, fue dominado desde el principio por los falangistas, pero al insertarlos en una estructura superior como era FED y de las Jons, se domesticó a la falange por parte de Franco. De hecho, la falange en sus formulaciones originarias tenía un cierto elemento revolucionario, cosa que a Franco le daba alergia. A partir de los años 60, las tradicionales familias políticas perdieron perfiles y apareció un clientelismo político en torno a tres personas sobre las cuales pivotó el juego político. José Solís, Manuel Fraga y Laureano López Rodó. Solís aún podía ser considerado como cabeza del falangismo porque era secretario general del movimiento y delegado nacional de sindicatos. Fraga y López Rodó no encajaban en ninguna familia política tradicional. Cada uno de estos tenía su propio proyecto político que era amplio, que era ambicioso y chocaba con los demás para conseguir influencia. Un elemento común en los gobiernos de ambas etapas fue que Franco intentó que sus gobiernos fueran siempre de coalición, es decir, que hubiera miembros de distintas familias y de sectores políticos en función de cuáles fueran las circunstancias o las conveniencias políticas y en merced a su poder arbitral podía dar más peso a una u otra familia. Por ejemplo, entre 1939 y 1945 el dominio fue de los falangistas, ya digo, un falangismo franquista y domesticado con Serrano Suñer como principal cabeza inicialmente y después tras su caída en desgracia con Raimundo Fernández Cuesta como secretario general del movimiento. Después de 1945 a 1957 aparecen con fuerza el sector de los propagandistas católicos que procedían sobre todo de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y de Acción Católica con Alberto Martín Artajo, José Ibáñez Martín y Joaquín Ruiz Jiménez que estaban al frente de departamentos importantes como exteriores y educación nacional. El periodo que va de 1957 a 1973 es el periodo de los tecnócratas especialmente bajo la batuta de López Rodó y otros ministros artífices del desarrollo que estaban amparados por Carrero que era el hombre más cercano a Franco y por último de 1974 a 1975 caen, desaparecen, caen en desgracia los tecnócratas y aparecen una serie de gobiernos un poco heterogéneos y que no son fáciles de clasificar políticamente bajo la presidencia de Arias Navarro. Precisamente por esta composición un tanto heterogénea de los gobiernos y porque no había unas verdaderas cortes deliberativas los consejos de ministros eran como una especie de mini parlamento donde se discutían diferentes asuntos excepto las más importantes que esas las tenía reservadas Franco los gobiernos de Franco no eran grupos cohesionados cada ministro tenía sus propios proyectos e intentaba influir sobre Franco que era quien decidía ¿Cómo podemos caracterizar a las familias políticas? Por tres rasgos En primer lugar no tenían unos límites ideológicos muy definidos En segundo lugar tenía una cierta capacidad de representación informal ante Franco y por otro lado no tenían una organización propiamente dicha Recordemos que el decreto de unificación había situado al movimiento como la única organización política y aquí los que mandaban eran los falangistas eran los únicos que tenían una organización y una burocracia Las otras familias estaban vinculadas por lazos personales que eran más bien por proximidad ideológica por afinidad y en algunas ocasiones conseguían reunirse en torno a empresas culturales o periodísticas que eran como una especie de plataformas oficiosas Por ejemplo un amplio sector de monárquicos tradicionalistas se reunieron en torno a la revista Arbor a finales de los años 40 y los propagandistas en torno al diario ya u órganos internos como el Boletín de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas Los ministros que pertenecían a alguna de las familias del régimen les daba una cierta capacidad de representación informal ante Franco Hay que tener claro que las familias no elegían a sus representantes era Franco el que los elegía y como hemos dicho antes los elegía como un instrumento más para ir orientando su política la política del régimen en función en función de las circunstancias y de las conveniencias políticas tanto internas como exteriores Este estado de tensión permanente entre las familias que era fomentado por Franco es uno de los elementos clave para entender la indefinición político-institucional del régimen hasta hasta muy tarde solamente la ley orgánica del estado de 1966 y el nombramiento de sucesor en la jefatura del estado en 1969 culminaron dicho proceso Franco nunca satisfacía todas las aspiraciones de de las de las familias políticas de esta manera evitaba que cualquiera de ellas predominara con respecto a las demás y tuviera un excesivo poder y nuevamente repito la misma idea Franco utilizó a las distintas familias según mejor le combino por ejemplo utilizó la falange porque tenía una gran capacidad de movilización y convocatoria de masas para respaldar al régimen en los momentos difíciles utilizó a los propagandistas católicos para ofrecer una cara más más amable y menos fascista ante el mundo occidental al término de la segunda guerra mundial y hacer más fáciles las negociaciones con el vaticano para la firma de un concordato por otro lado utilizó a los monárquicos para incorporar su concepción de estado católico tradicional para neutralizar a los falangistas que en líneas generales se mostraban antimonárquicos y para contentarles contentar a los monárquicos proclamando a España como como reino pero reservándose franco la elección de sucesor después utilizó a los tecnócratas aprovechó su capacidad su indudable capacidad técnica para modernizar económicamente a España y con su capacidad política para neutralizar a los falangistas del movimiento pero esta utilización de las familias tuvo también un elemento negativo para Franco y es que siempre existieron en su seno personas desencantadas que no querían colaborar con la con la dictadura porque pensaban que los intereses de esta y los de su grupo no eran coincidentes en cuanto a los que se vinieron a colaborar también pensaban que podían sacar algo de la cercanía a Franco por ejemplo los propagandistas católicos consiguieron que se promulgasen leyes y normas favorables a los intereses de la jerarquía eclesiástica los tecnócratas pusieron en circulación el desarrollo económico y promovieron la ley orgánica del estado y el nombramiento de don Juan Carlos como sucesor Fraga y los suyos consiguieron la ley de prensa de 1966 y la ley de libertad religiosa y los falangistas consiguieron fuertes subidas de salarios en la época de Girón como ministro de trabajo el control de la organización sindical y puestos de mando a distintos niveles así como otras prebendas políticas durante bastante tiempo en líneas generales podemos decir que la mayoría de los colaboracionistas realmente eran leales a Franco hacia el régimen y hacia sus principios fundamentales las familias políticas tradicionales falangistas propagandistas católicos y monárquicos el decreto de unificación de 22 de abril de 1936 agrupó en una misma organización a todos aquellos grupos que apoyaron la sublevación que dio origen a la guerra civil afectaba a falangistas y requetís pero el peso de la nueva organización FED y de las Hons recayó sobre la falange por su mayor capacidad de movilización política el movimiento era un era un partido único aunque nunca fue definido como como partido el movimiento que teóricamente debía ser el partido de todos en realidad fue el feudo de los falangistas quienes controlaron el movimiento desde el principio y quienes fueron la fuerza preponderante en el gobierno al acabar la guerra civil incluso después de 1945 el movimiento mantuvo una cierta un cierto vigor pese a a la desaparición momentánea de la secretaría general del movimiento en el consejo de ministros y la nueva fuerza de la de los propagandistas católicos en el nuevo gobierno de Franco entre 1939 y 1956 existió una fuerte lucha por el poder y por la orientación cultural doctrinal y política del nuevo estado entre falangistas y monárquicos tradicionalistas pero el desarrollo de los acontecimientos hizo que los falangistas fueran perdiendo peso e influencia y sus esperanzas de volver a tener un peso específico el peso especial que habían tenido antes en el poder político se fueron perdiendo inicialmente por el resultado de la de la segunda guerra mundial y después el cambio de gobierno en 1957 tras el fracaso de los proyectos constitucionales del falangista Rese y de la política económica autárquica que propició la entrada en el gobierno de los tecnócratas que serían quienes tendrían el protagonismo en los años 60 y llegamos a los años 60 y primeros 70 aquí las familias tradicionales empiezan a sufrir una especie de de pérdida de perfiles se desdibujan los falangistas cada vez tienen menos poder real no tienen ya la garra ideológica de la posguerra es un sector político cada vez más burocratizado es una especie de administración paralela con sus propios funcionarios pero sin vigor a pesar de todo destacó la personalidad de José Solís que fue ministro secretario general del movimiento entre 1957 y 1969 y que acaparó el liderazgo tanto del movimiento como de los sindicatos Solís intentó que los proyectos de reforma que estaban en marcha la apertura del régimen franquista no supusiera que los grupos al que él representaba se quedasen atrás los propagandistas católicos tenían una presencia escasa en el gobierno después de 1957 solo Fernando María de Castilla en exteriores pero recobraron un poco de protagonismo con la entrada de Federico Silva como ministro de obras públicas desde 1965 hasta 1970 algunos miembros de este sector a la vista de de su escasa influencia política comenzaron a integrarse en corrientes aperturistas que tenían un carácter reformista e incluso rupturista debemos mencionar dos corrientes renovadoras la primera es la liderada por el ex ministro de educación entre 1951 y 1956 Joaquín Ruiz Jiménez Ruiz Jiménez se había ido distanciando del régimen y aglutinó en torno a la revista Cuadernos para el diálogo que nació en 1963 a demócratas cristianos y a otros intelectuales y políticos situados más a la izquierda la otra corriente renovadora fue la la reformista democristiana protagonizada por una serie de jóvenes políticos que se reunían en en el llamado grupo tácito tenemos personalidades como Alfonso Osorio Landelino Lavilla Marcelino Oreja José Manuel Otero Novas José Luis Álvarez y otros entre 1973 y 1975 bajo el seudónimo colectivo Tácito publicaron artículos políticos que eran abiertamente pro-democráticos en el diario Ya El caso de los monárquicos es un caso en el que no consiguen una unidad de acción y de planteamientos durante el franquismo estaban dispersos en distintos sectores y grupos carlistas juanistas o juancarlistas tradicionalistas de acción española o liberales colaboracionistas con el régimen o anticolaboracionistas con la designación de sucesor el 22 de julio de 1969 sufrieron una importante crisis ahora ya la etiqueta de monárquico tenía menos sentido los que habían seguido la opción más pragmática más colaboracionista encarnada por don Juan Carlos pensaron que ya habían conseguido su objetivo de implantar la monarquía desde el régimen en cambio los que eran partidarios de don Juan apostaron más abiertamente por la ruptura con el régimen y por el diálogo con las fuerzas de la oposición estos últimos pensaban que con dicha con dicha estrategia tendrían la posibilidad de mantener la institución monárquica contando con la aceptación por parte de los grupos de oposición al franquismo de don Juan como garantía de una futura restauración democrática los nuevos sectores políticos los tecnócratas y fraga se ha venido utilizando el término tecnócratas que es una etiqueta un tanto vaga un tanto imprecisa para referirse a un grupo de ministros responsables del desarrollo económico y social de los años 60 este grupo no formó una familia política al estilo de las familias tradicionales del franquismo porque no existía un verdadero denominador común político entre ellos y tampoco tenían una organización una plataforma de expresión corporativa así que cuando se produjo el asesinato de Carrero Blanco en 1973 prácticamente se desvanecieron del panorama político español la mayoría de este grupo de ministros tuvieron varios objetivos primero llevar a cabo o sacar adelante un proyecto un programa económico de reformas y además algunos objetivos políticos como por ejemplo la liberalización también el desarrollo económico la reforma de la administración del Estado la institucionalización definitiva del régimen y la designación del sucesor en la persona del príncipe Juan Carlos por lo tanto carecían de un proyecto político perfectamente definido pero si tenían un interés común por modernizar económica y socialmente el país y de estructurar el país de un modo más abierto sin la presencia política del cada vez más anacrónico movimiento se ha querido identificar a los tecnócratas con el Opus Dei y algunos de sus ministros más importantes efectivamente pertenecían a esta organización de la Iglesia Católica como López Rodó Ullastres y Navarro Rubio la organización el Opus Dei es una institución de la Iglesia Católica de ámbito universitario realmente no es un grupo político tiene una naturaleza y una finalidad especialmente específicamente espiritual y dejaban a sus fieles una absoluta libertad en materia política profesional o cultural esta etiqueta de Opus Dei con tecnócratas fue puesta en marcha por ciertos medios de comunicación y de propaganda falangistas para menoscabar la labor de algunos políticos tecnócratas y evitar que tuvieran tanta influencia esta etiqueta es completamente injusta porque las personas que trabajaron con López Rodó muchos de ellos no eran pertenecientes a Opus Dei incluso algunos no eran ni creyentes por otro lado otro otro personaje político con peso en aquel momento fue Manuel Fraga que desempeñó el cargo de ministro de información y turismo desde 1962 a 1969 y fue la cabeza de un grupo con influencia política en el gobierno él también tenía al igual que López Rodó un proyecto político especial que se centraba en la apertura progresiva del régimen mediante leyes sectoriales que irían consiguiendo mayores libertades públicas las dos leyes más importantes que consiguió apadrinar fueron la ley de libertad religiosa y también la ley de prensa e imprenta incluso él también redactó un proyecto de ley orgánica del estado o lo que él llamaba una constitución al final Franco presidió el proyecto propuesto por López Rodó y Fernández de la mora Fraga y López Rodó tenían una relación política opuesta por eso Fraga se apoyó se alió con el falangista Solís quien también estaba muy preocupado por la presencia de los tecnócratas promonárquicos y antimovimentistas y para evitar la influencia que tenía López Rodó sobre Franco para ello querían utilizar al hombre de confianza de este al almirante Carrero Blanco y por esa razón también Fraga jugó a esta carta de decir que bueno el Opus Dei era un grupo de presión que actuaba en la vida política y económica pero que jugaba dos bandas porque por un lado estaba presente en el gobierno y también en la oposición a través de algunos periódicos como por ejemplo el crítico diario Madrid que estaba inspirado por Calvo Serer y estaba dirigido por Antonio Fontán por lo tanto y en definitiva a finales de los años 60 el gobierno estaba dividido en dos sectores enfrentados que podrían definirse de esta forma sector Fraga Solís contra López Rodó Carrero esta división se pondría de manifiesto especialmente en el estallido del caso Matesa que supuso una importante crisis de gobierno en octubre de 1969 69 Muy bien.